bueno pues aquí estamos nuevamente domingo de carreras aproximadamente 6 millas como 10 kilómetros y estoy en mi parque acostumbrado corriendo los domingos corro normalmente 6 millas entre semana corro un poquito una o dos porque también estoy implementando o retomando la natación planeo para el siguiente verano también nadar tengo que nadar una milla 1.3 millas que son como dos kilómetros así que ahí vamos poco a poco sabes que el sabio salomón en una ocasión dijo todo lo que te venga a la mano por hacer hazlo según tus fuerzas porque allá en el seola donde vas a la tumba no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría disfruta disfruta de la vida hace ejercicio come bien duerme bien prepárate académicamente prepárate espiritualmente lee tu biblia ahora habla con dios no seas como mucha gente que que ya está grande y he escuchado muchas frases que dicen si yo pudiera correría si yo pudiera caminaría si yo pudiera hiciera ejercicio pero cuando lo pudieron no lo hicieron así que no esperes a que seas grande y no puedas hacerlo disfrúta lo hazlo y otra cosa que debemos disfrutar y que hemos hablado estos días es de la importancia de los lazos familiares aprovecha a tu gente también es una de las cosas que tienes que hacer dile a tu esposa cuán importante es para ti lo que influye positivamente en tu vida tus hijos abrázalos bésalos hazle saber cuánto los amas para que cuando estén grandes no tengas remordimientos sabes que mucha gente en su lecho de muerte no dice por qué no trabaje más porque no ahorre más porque no hice otro negocio la gente normalmente en el lecho de muerte dice por favor tráeme a mi hermano para reconciliarme con él por favor tráeme a mi hijo para reconciliarme con él por favor tráeme a mi amigo para reconciliarme con él no esperes al hecho de muerte para para reconciliarte con tu familia para estar bien con tu familia aprovecha hoy es el día así que aprovecha se productivo y sobre todo pon a dios en el lugar que debe estar en tu vida que dios te bendiga y a mover las piernas que dios te bendiga